Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Pareciera que hay un conflicto importante en la comunidad que dirige Timoteo, la codicia y la ambición. Una tentación muy común de todos los tiempos y de todas las personas. Es necesario estar muy atentos y el pastor tiene que discernir estas situaciones. Claro, él debe ser modelo de pobreza y humildad para que su intervención sea hecha desde una autoridad ganada por su testimonio. Iniciamos nuestra celebración cantando. Qué bueno es alabarte Señor y cantar a tu nombre. Qué bueno es alabarte Señor y cantar a tu nombre. Anunciar por las mañanas tu misericordia, tu fidelidad cada noche. Anunciar por las mañanas tu misericordia, tu fidelidad cada noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores y rezamos siempre también por nuestros jóvenes en este mes de la juventud. Y pedimos también la poderosa intercesión de San Miguel Arcángel en este mes que lo dedicamos. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Míranos, Dios nuestro, creador y Señor del universo, y concédenos servirte de todo corazón para experimentar los efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, si alguien enseña otra cosa y no se atiene a los preceptos saludables de nuestro Señor Jesucristo, ni a la doctrina que es conforme a la piedad, es un ignorante y un orgulloso. Ha habido de discusiones y de vanas polémicas, y de allí nacen la envidia, la discordia, los insultos, las sospechas malignas y los conflictos interminables, propios de hombres mentalmente corrompidos y apartados de la verdad, que pretenden hacer de la piedad una fuente de ganancias. Sí, es verdad que la piedad reporta grandes ganancias, pero solamente si va unida al desinterés, porque nada trajimos cuando vinimos al mundo y al irnos nada podremos llevar. Contentémonos con el alimento y el abrigo. Los que desean ser ricos se exponen a la tentación, caen en la trampa de innumerables ambiciones y cometen desatinos funestos que los precipitan a la ruina y a la perdición. Porque la avaricia es la raíz de todos los males, y al dejarse llevar por ella, algunos perdieron la fe y se ocasionaron innumerables sufrimientos. En lo que a ti concierne, hombre de Dios, huye de todo eso. Practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la bondad. Pelea al buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado, y en vista de la cual hiciste una magnífica profesión de fe, en presencia de numerosos testigos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Felices los que tienen alma de pobres. Felices los que tienen alma de pobres. ¿Por qué voy a temer en los momentos de peligro, cuando me rodea la maldad de mis opresores, de esos que confían en sus riquezas y se jactan de su gran fortuna? Felices los que tienen alma de pobres. No, nadie puede rescatarse a sí mismo, ni pagar a Dios el precio de su liberación, para poder seguir viviendo eternamente sin llegar a ver el sepulcro. El precio de su rescate es demasiado caro, y todos desaparecerán para siempre. Felices los que tienen alma de pobres. No te preocupes cuando un hombre se enriquece o aumenta el esplendor de su casa. Cuando muera, no podrá llevarse nada. Su esplendor no bajará con él. Felices los que tienen alma de pobres. Aunque en vida se felicitaba diciendo, te alabarán porque lo pasas bien. Igual él irá a reunirse con sus antepasados, con esos que nunca verán la luz. Felices los que tienen alma de pobres. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús recorría las ciudades y los pueblos, predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y también algunas mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes. Susana y muchas otras que los ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos siempre con el Evangelio de Lucas. Estamos en el capítulo ocho, del uno al tres. Es interesante aquí, ¿verdad? Porque encontramos una sociedad que siempre parece... Sin embargo, tenemos que pensar siempre como familia. El cristianismo fue justamente el que abrió las posibilidades para el accionar de las mujeres, el accionar de la familia. O sea, sin insistir mucho, simplemente en el varón o en la mujer. Mirar desde una familia. Porque cada uno tiene un rol importante. Ciertamente que en nuestra sociedad, añadeo, hay feminicidio en teoría o greco. Y entonces a la mujer, como que le tenemos de lado o la pisoteamos. En fin, hay situaciones, ¿verdad? No es también entrar aquí en un feminismo solamente para hablar a favor de las mujeres. O si no, hablar mal contra los hombres. O al revés también, porque algunas veces también la mujer también Oipurupaitela y Donaire Yeshué. O sea, los problemas de ambas partes, queridos hermanos. Entonces, aquí lo que tenemos que mirar es la propuesta que hace el Evangelio, donde hay siempre un equilibrio. Porque todos estamos llamados a la santidad. Y una santidad en familia. Familia quiere decir donde cada uno pone sus cualidades. Pero atención, dentro de nuestras características, cada uno también, tanto el varón como la mujer, ya huereco, allema, la ñan de defecto, huera. Y entonces, por eso, por eso que es importante entender muy bien y buscar, buscar, dar una respuesta. Una respuesta positiva para quién? Y una respuesta positiva, al final de cuentas, para la sociedad. Para la iglesia. Porque como le estaba diciendo, dentro de las características masculinas del hombre, del varón, tenemos las fortalezas, las cosas positivas, pero también, ya huereco, ahí la ñan de, ñan de humisha, a lleva. La ñan de cosas que van a ir por la interilla. Pero por otra parte también, aquí no es como le estaba diciendo un feminismo, todo, porque las mujeres son al 100%. No. Tienen sus cualidades, sus riquezas, donde tenemos que despertar, utilizar. Eso es lo que hace Jesús. En primer lugar, un Jesús, viste, que va recorriendo, va llamando a todos, se sienta acompañado y se sienta acompañado por todos, por sus discípulos. Y entre ellas están también estas mujeres. Ellas también acompañan para predicar y anunciar la buena noticia del reino de Dios. Todos estamos llamados a anunciar el reino de Dios con nuestras características, con nuestras cualidades, con lo que Dios nos ha dado a cada uno. Y por eso, ¿qué insiste? Acompañados a los doce. Muy bien, están aquí los doce apóstoles. Y también algunas mujeres. Incluso, miren, queridos amigos, hay por antes, algunas mujeres que fueron liberadas incluso. Así como nosotros hablamos anteriormente e hicimos la lista de los doce apóstoles, Pedro, Pedro después le niega también a Jesús, entonces le niega. Y la ya de Dina, no, aquí nosotros somos los mejores. Entonces, Tomás, ya dijimos ya, pero a ti tomamos hoy el dírimo, el mellizo, que no es capaz de aferrarse, de creer y de decir verdaderamente, yo creo. Mientras nos mete, dice su dedo, su mano en el costado, no va a creer. Le tenemos a un Judas, que será el traidor, ¿entienden? Le tenemos a un Juan, a un Santiago, hijos del Cebedeo, que ellos lo único que piden, le vamos a tirar rayos sobre esta gente. O sea, les cuesta entender, perdonar, saber, dialogar, entender. Para este, me lo meto, yo voy a hacer las cosas, ¿viste? Entonces, por eso, sin defender al uno o al otro, y aquí no es lucha, ¿verdad? No es pelea de género, sino que aquí simplemente significa que todos tenemos cualidades importantes. Dentro, incluso, de la teología cristiana, nosotros hablamos del Dios Padre y del Dios Madre, es decir, las características. Ustedes saben que para decir misericordia, para decir amor entrañable de Dios, ¿saben cómo se dice? Rajamim. Rajamim. Ve a ver, opeamim. Ve a ver, biblia. Opeamim, dice útero materno. El útero de la mujer. Rajamim. Y eso se traduce como misericordia. ¿Me entendemos? Entonces, ve a ver, diceína. Quiere decir que Dios es misericordia, con las características de la dulzura, de la ternura de una mujer, verdaderamente que utiliza, ¿verdad? Entonces, todas las características tan lindas que Dios le ha dado. Opeamim, con ella y ponzoña, lleva, bebo, mía. Ya ella para, hija. Opeamim, esas son las cosas que tenemos que trabajar, ¿verdad? Como también el hombre, ¿verdad? El hombre que es creado por Dios también. Con todas sus características, la fortaleza, todo lo que vos quieras. Pero al mismo tiempo, ya veréis, coa y ya lleva. Tenemos también nuestros momentos negativos. Así es que, queridos hermanos, hoy cuando nos está diciendo, ¿verdad? Que estas mujeres que fueron sanadas de malos espíritus y enfermedades, y le va nombrándolo Magdalena, la famosa María Magdalena, de la que habían salido siete demonios. No quiere decir que tenía siete demonios, sino que siete demonios es el lenguaje bíblico. Y más se añadea, lleva, que el mal nos puede agarrar a todos. Yo puedo tener también siete, ocho, nueve y diez demonios, ¿entiendes? Entonces, es una forma de decir la plenitud del mal, pero que puede transformarse en el bien y en la bondad, con la gracia y la fuerza de Dios. Y las otras también, ¿verdad? Que tienen incluso, este, asentencia muy interesante. Una que era luego, dice, nada menos que la esposa, era de Cusa, intendente de Herodes, y así sucesivamente. Pidamos esta gracia para que nosotros demos lo nuestro, lo positivo pongamos al servicio a nuestra comunidad, a nuestra familia. O mi, y bahía. O mi, y ponía. O mi, yán de siete demonios. ¿Cuera? Y a mi, yán de llá, yán de llá, yán de peca, yán de llá. Y a mi, yán de llá, yán de llá, yán de llá, yán de llá. Y a mi, yán de llá, yán de llá, yán de llá. Que el Señor nos pueda, verdaderamente, entonces, liberar, de nuestros males. Que así sea. Que así sea. Queridos amigos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y súplicas. A cada intención respondemos, Señor, que venga a tu reino. Señor, que venga a tu reino. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que cooperen en la escucha constante al Señor, y en el crecimiento espiritual de la comunidad, oremos al Señor. Señor, que venga a tu reino. Por nuestros enfermos, para que reciban afecto cercano de sus familiares, y la bendición constante de Dios, oremos al Señor. Señor, que venga a tu reino. Por nuestras familias, para que promuevan espacios de escucha, y de encuentros de padres con sus hijos, oremos al Señor. Señor, que venga a tu reino. Por todos nosotros, para que sepamos abrirnos a la enseñanza de la iglesia, y seamos fieles al Evangelio, oremos al Señor. Señor, que venga a tu reino. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y súplicas, que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Es tú que te doy, destino y pan, Señor. Es tú que te doy, es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano. Y llévame, cambia mi pan en tu carne, y mi vino en tu sangre, y a mí, Señor, renuévame. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. Oración. Escucha nuestra súplica, Señor, y recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues, aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 sal immune. Llenos, santo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Usana en el cielo, usana en las alturas, bendito es el que viene. En el nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Clávame, pasión de Cristo, compórtame. Oh, buen Jesús, escúchame. Dentro de tus llatas, escóndeme, escóndeme. Oración. Te rogamos, Dios nuestro, que el don celestial que hemos recibido impregne nuestra alma y nuestro cuerpo para que nuestras obras no respondan a impulsos puramente humanos, sino a la acción de este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día, Dios les bendiga a todos. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues tal vez mi pequeñez se detuvieron sus ojos. El que es santo y poderoso, hoy aguarda por mí, sí, mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.